MISIONES MISIONES Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Así Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Olvidar Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora tengo que renunciar Y te acuerdas de él Es tu amor Olvidar El que no me deja vivir El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hieré y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hieré y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hieré y tú Ni te acuerdas de mí Este tema lo queríamos dedicar A todo el litoral argentino Y a nuestros hermanos del Paraguay ¡No! ¡Horá! 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 Pero más triste estoy porque te vas de mí Sabiendo que te quiero Tú me das tu olvido y me dejas morir Sabrás que te he soñado Amanecí llorando Y desde que te fuiste no te puedo olvidar ¿Qué fue lo que pasó? Después de tantas rosas, de tantos besos, de tantas noches Dime sugerencias, de tantas noches, de tantas noches Aunque nos amamos hasta el amanecer ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tomar para olvidar, volverme a enamorar Será muy difícil sobrevivir Si el amor que pudo hacerme feliz Todo se terminó Que difícil, que difícil es olvidar A un amor que se quiere tanto Anda y dime ¿Qué fue lo que pasó? Pero más triste estoy porque te vas de mí Sabiendo que te quiero Tú me das tu olvido Y me dejas morir Sabrás que te he soñado Amanecí llorando Y desde que te fuiste no te puedo olvidar ¿Qué fue lo que pasó? Después de tantas rosas, de tantos besos, de tantas noches Dime su querer Aunque nos amamos hasta el amanecer ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tomar para olvidar, volverme a enamorar Será muy difícil sobrevivir Si el amor que pudo hacerme feliz Todo se terminó Todo se terminó Todo se terminó Todo se terminó Los Corazinos Los Corazinos Voy a hacer Voy a hacer Y es mejor Y es mejor Y es mejor Y es mejor Te amará Que no te voy a hacer Que no te vuelva a ver Este tema lo queríamos dedicar A Beto y a José Y la ciudad de Villanueva En la provincia de Santa Fe Te juro que nadie más Te amará Como yo Como yo Más hoy Más hoy Quiero que sepas Quiero que sepas Que haré Por ti Un viaje 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 En la distancia Siempre Serás Mi eterno Amor Secreto Amor Su Estás Eres Emora Pensar Este tema lo queríamos dedicar a Río Gallegos, Río Grande, a la gente de Calafate Los Forasteros Deseo caminar contigo de la mano, pero también yo necesito tu amistad Deseo hacer lo que deseo, pero tú sabes tengo miedo Después de realizar el sueño que me encuentre en soledad Deseo acariciar tu pelo con mis manos, o aunque sea como amigos conversar No creo poder soportarlo, el fuego me está quemando Quiero besarte y abrazarte, pero quiero tu amistad Tengo miedo a gritar que te amo, pues no quiero perder tu amistad Necesito tenerte en mis brazos, necesito tus labios besar Tengo miedo que tú no comprendas, que no arriesgo un amor y nada más Que me siento perdido en mi alma Entre tu espada y la pared Entre tu amor y tu amistad Deseo acariciar tu pelo con mis manos Deseo acariciar tu pelo con mis manos, o aunque sea como amigos conversar No creo poder soportarlo, el fuego me está quemando Quiero besarte y abrazarte, pero quiero tu amistad Tengo miedo a gritar que te amo, pues no quiero perder tu amistad Necesito tenerte en mis brazos, necesito tus labios besar Tengo miedo a gritar que te amo, que no arriesgo un amor y nada más Que me siento perdido en mi alma Entre tu espada y la pared Entre tu amor y tu amistad Entre tu amor y tu amistad Yo te di lo más valioso de mi vida Mis canciones, mi ternura y mi verdad Te quería demasiado y no sabía Que algún día tú me ibas a engañar En la vida fui muy ciego y me creía Tu señor imprescindible para amar Y creía que era el dueño de tu vida Pero ahora es distinto, no te creo nada más Me engañaste como a todos Me engañaste como a todos, yo te di mi libertad No supiste valorarme Yo te amaba, yo te amaba Yo te amaba de verdad Pero así que hizo el destino a la hora de amar Unos juegan con mentiras Y otros quieren de verdad Música En la vida fui muy ciego y me creí Yo te amaba, yo te amaba Tu señor imprescindible para amar Y creía que era el dueño de tu vida Y creía que era el dueño de tu vida Pero ahora es distinto, no te creo nada más Música Me engañaste como a todos, yo te di mi libertad No supiste valorarme Yo te amaba de verdad Pero así que hizo el destino a la hora de amar Unos juegan con mentiras Y otros quieren de verdad Música 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 En lo más hondo de mi ser, tengo tu rostro dibujado Y aunque quisiera yo escapar, me tienes tú apasionado En lo más hondo de mi ser, tengo tu rostro dibujado Y aunque quisiera yo escapar, me tienes tú apasionado En lo más hondo de mi piel, a mí del fuego de tus labios La que quemó en mi interior, y me hizo perdonar a gravios Paga sin rumbo ya este amor, y hoy me tiene atormentado Porque eres la única mujer, quien al llorar me ha enseñado Porque mis ojos hoy están, como perdidos en el tiempo Y me recibo yo a este amor, siempre te llevaré adentro En lo más hondo de mi piel, a poner el fuego de tus labios Es un pato que quemó en mi interior, y me hizo perdonar a gravios Paga sin rumbo ya este amor, que hoy me tiene atormentado Porque eres la única mujer, quien al llorar me ha enseñado Porque mis ojos hoy están, como perdidos en el tiempo Y me recibo yo a este amor, siempre te llevaré adentro Porque mis ojos hoy están, como perdidos en el tiempo Con mucho amor para vos, tus amigos, los forasteros Que de mi amor te has olvidado, que ya no estás más a mi lado Y que por fin te sientes libre, les dices Que fue un error vivir conmigo, y que el quererme fue un castigo Porque no sirvo para amarte, tú les dices Que te propones nunca más volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado A verme y no quererme, y me has abandonado Me has echado al olvido Has fijado de amarme A tu amor lo he perdido Y cómo voy a hacer para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Y yo guardo una esperanza todavía Que no te importa mi dolor Que fui de todos el peor Que se borró mi cuenta nueva Les dices Que yo jamás te he comprendido Que no me quieres Ni de amigo Que ni siquiera me recuerdas Tú les dices Que te propones nunca más volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado ya Que te has acostumbrado A verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme A tu amor lo he perdido Y cómo voy a hacer para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo una esperanza todavía Ya no estoy en tu vida Ya no estoy en tu vida Y otra vez Estos son tus amigos Los Torastilos Tú dices y preguntan por mi amor Que tú ya me olvidaste Que nunca conseguí tu corazón Que nunca supe amarte No intentes ocultar la realidad No ves que es imposible Que tú extrañes Que tú extrañas mi amor Aunque digas que no Tu mirada lo dice Tú y yo sabemos que nuestro amor Ha sido intenso Ha sido intenso Que si el destino nos separó Ha sido tuya la decisión Ha sido tuya la decisión Y aunque tú digas que no Lo que queremos Tú y yo sabemos Este tema Este tema lo queríamos dedicar A todos nuestros amigos De la provincia de Corrientes Especialmente un saludito Para Sergio Melero de Goyo ¡Suscríbete! 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 Tú sabes que en tu vida Yo no fui Tan solo un pasatiempo Tú sabes que te hacía estremecer, tan solo con mis besos No intentes ocultar la realidad, no ves que es imposible Que te extrañas mi amor, y aunque digas que no, tu mirada lo dice Tú y yo sabemos que nuestro amor, ha sido inmenso Tú y yo sabemos que nuestro amor, ha sido intenso Y así el destino nos separó, ha sido tuya la decisión Y aunque tú digas que no, que no, tú y yo sabemos Tú y yo sabemos que nuestro amor, ha sido inmenso Y yo sabemos que nuestro amor, ha sido inmenso Este tema lo queríamos dedicar para todas las niñas enamoradas Hermosas con una flor Hoy las flores de mi jardín marchitadas están Por no beber el agua de mi amor, ellas morirán En la misma situación, me encuentro yo Necesito alimentarme de tu amor La debilidad, abundó mi ser Como es posible, no lo puedo entender Porque no te supe, cuidar a ti De que me doy cuenta, ya no estás aquí Dime, dime, dime cómo haré para curar mi corazón Y las heridas de mi alma Solo la medicina de tu amor puede aliviar este dolor Sin tu presencia, agonizaré No eres la fuerza que necesita mi ser No eres la fuerza que necesita mi ser Sin querer, sin querer Sin querer, yo a ti te descuide Y cuando me hablabas, no quería yo entender Dime, 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 dime cómo haré para curar mi corazón Y las heridas de mi corazón Y las heridas de mi alma Y las heridas de tu amor Puedes aliviar este dolor Amor Vaya un saludito especial a todo nuestro país ¡Los Corazinos! Siempre que pienso en ti, mi amor Siento rabia y desazón También una puñalada en mi corazón Sé que no tengo derecho a pedirte que me quieras Creer que tú me querías Siempre has sido una primera Cuando menos lo esperaba Te alejaste de mi vida Sin pensar en mi dolor Sin ninguna despedida Algún día en algún lado Volveremos a encontrarlos Pero no te haré reproches De lo triste de mis noches Solo quiero la pedir Que no me busques ya nunca ¿Para qué para burlarte? Si solo quiero olvidarte Algún día en algún lado Volveremos a encontrarlos Volveremos a encontrarlos Pero no te haré reproches De lo triste de lo triste de mis noches Solo te voy a encontrarlos Solo te voy a pedir Olvidar Olvidarte 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 Este tema lo queríamos dedicar A nuestros amigos De Charata, Villa Ángela Y San Bernardo En la provincia del Chaco Te daría yo la vida Y quisiera contener mis sentimientos Quiero un cara a los vientos Que de ti Que de ti Me he enamorado Te daría yo la vida Si tú me lo permitieras Y me duele cuando pienso Que a otro hombre Tú esperas Que me amara Que el silencio Mientras dure mi conciencia Y serás mi amor prohibido Pues Dios así lo ha querido Te daría yo la vida Si tú me lo permitiera Si tú me lo permitieras Y me duele cuando pienso Que a otro hombre Que a otro hombre Tú esperas Que de amar yo en silencio Mientras dure mi conciencia Mientras dure mi conciencia Y serás mi amor prohibido Pues Dios así lo ha querido Que de amar yo en silencio Mientras dure mi conciencia Y serás mi amor prohibido Mientras dure mi conciencia Fue Dios así lo ha adquirido Mientras dure mi conciencia Mientras dure mi conciencia Mientras dure mi conciencia Te quise tanto Y a veces me resulta extraño Ver cómo pasa el tiempo Mientras dure mi conciencia Yo sin tu amor Yo sin tu amor Yo sin tu amor Mientras dure mi conciencia Hoy no te tengo Hoy no te tengo Y guardo este sufrimiento Hasta el fondo y muy adentro De mi corazón De mi corazón Hoy trataré Hoy trataré De olvidarte Mi amor De no pensar en ti Y sacar de mi vida Este dolor que llevo Que obsangra mis heridas Te llevaré En mi corazón Serás mi ilusión Por siempre Mi querida Y aunque no estés conmigo Serás parte de mi vida Y con más amor Los corazones Y con más amor Los corazones Y olvidarte De olvidarte Mi amor De no pensar en ti Y sacar de mi vida Este dolor que llevo Que obsangra mis heridas Te llevaré En mi corazón Serás mi ilusión Serás mi ilusión Por siempre Mi querida Aunque no estés conmigo Serás parte de mi vida Te quise tanto Amor Amor